Para venir la llave a los tres, y yo, señor, ¿verdad que las horas más horas son más temprano? Ahora es por este, sí. Oye, y ¿sabe lo que dice el señor? Que cuando llegue el viernes, siempre, en vez de haber mucho trabajo, lo que es, habemos once choferes, y en los tiempos que le ha perdido el viernes, aparecen nada más que diez dos manos, queda un solo, o sea, un chofer que no va a trabajar, y gracias a Dios, ya ellos entienden así, pues, cuando suben y quieran hacer la aplicación, tú me dices, o sea, es que, hay trabajo para diez choferes, pero tú tienes bien en Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces, porque me ha dado una fuerza el señor, porque yo por la mañana le digo, y los ellos son 166 madres que tengo que bajar, etcétera, y hay unos clins, que son chiquitos, así, y los agarro con una mano así, y los tiro para poder, o los pongo en tres para que ellos los regalen. Pero hay unos que son, mira, que pesan como doscientas libres, yo no puedo comer. Y entonces, el señor me ha dado una fuerza, entonces, el pastor evangélico, el pentecostal, me dijo, mira, Pedrito, esos son pesados, esos son para dos hombres. Pero mira, el señor te va a dar la fuerza, agárralo aquí, y le haces así, agarra el plato y lo voy a agarrar, y lo van bailando así, no son muchos los que hay, pero, a veces, como diez o doce, pero, y me alabas, porque el señor, estoy tan agradecido. Amén, amén. Señor, por eso. ¡Gloria a Dios! Y alabado, señor. Amén. Esto es importante, y a mí nosotros llegan más. Bueno, mi testimonio es largo, y no lo puedo decir, porque es tan largo. También. Muchos de ustedes saben un poco de mi testimonio, pero yo tengo que estar agradecida de Dios por tantas bendiciones que Él me ha dado, por la fortaleza que Dios me da cada día, por esa fortaleza tan grande que Él me da, que yo no sé cómo es que yo hago las cosas, con mi situación. El hermano me lo mostró ayer, ¿sabes una cosa? Yo le dije, la verdad que esta hermana tiene, uh, my God. Se fue al dentista, allá, a... A operar, a operarme este ojo, yo tengo que operar este ojo, y de este también. Y eso que era, vamos a decir, para dar una idea como en el correo, en el área del correo por ahí. Y se fue caminando desde allí hasta Key Mark. Ahora, oígame, yo no sé, yo no sé cómo ella lo hace, pero la energía y el... Y el... ¿cómo le dame el... La fuerza que yo recuerdo también. La voluntad tremenda que yo le hago, es tremenda. Y además, con las gotas que le ponen en los ojos a uno que se pone en el fuego, yo iba fiela, pero el Señor me llevó. Y yo iba cantando ese himno que dice ante el altar, y yo pensaba que Jesús estaba ahí conmigo, y yo... Y me hacía así, me hacía así, yo miraba a la luz que se pusiera en roja, y esperé que todos los casos se pararan para yo cruzar la carretera. La verdad que yo me ponía, yo soy bien atrevida. Eso no lo quería hacer. Pero yo le dije, Dios, yo lo voy a hacer, porque yo estoy cansada de estar en casa, y yo me voy a ir a pie, y voy a llegar a Key Mark. Soy el primero en el hospital a comer, y yo fui a Key Mark. Entonces, yo tengo que estar tan agradecida del Dios, que Dios me ha dicho conmigo, con esta operación, que no era porque yo caminara, era porque yo estuviera en una cama acostada. La muerte de mi hija, la muerte de mi nieto, cómo me la descalpizaron, que yo no sé si ustedes saben de eso, que eso fue lo primero. Me la tiraron al bus por allá como si fuera una de eso. Esto fue un sufrimiento que ninguno de ustedes ha pasado por eso, que yo he pesado. Yo estoy aquí porque al Dios que yo conocí, ese Dios verdadero que yo conocí, y yo estoy aquí porque yo lo tengo en el corazón a Él. Entonces, yo solamente hablo de Dios. Yo no hablo de bochincho, no me interesa. Yo no hablo de la vida ajena, no me interesa. Pero si yo hablo de Dios, yo no siento mucho, yo no voy a parar de hablar de Dios. Porque yo siento un espíritu, yo siento dentro de mi corazón un espíritu, que me fuerza hablar de Dios. Y tengo tanto cariño por el Señor, tanto amor por Dios. Yo no puedo dejar de hablar de Dios. Yo lo siento, por lo que si a alguno le molesta, que yo hablo mucho. Porque yo soy seria, yo soy callada. Mi esposo cuando me encontró a mí, me conoció a mí, yo era una mujer más seria, que no es atrevia ni enamorarme. Se lo digo sinceramente porque yo era una mujer muy seria. Cuando yo estaba en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, yo era bien seria, ven callada. Pero después de que yo conocí el mensaje adventista, yo soy una persona diferente. Yo hablo hasta por los codos cuando se debe, cuando se debe de hablar de las cosas del Señor. Hablo hasta por los codos. Y no tengo vergüenza, y si tengo que hablar hasta de danza el presidente, esa persona tan tímida, que yo no tenía ni palabra ni para hablar, porque era tan tímida. Si yo tengo que decirle al presidente, mire presidente, el día del sábado es que te va a dar, o que no es el domingo. Y eso yo me atrevo a decir, aunque le coste la cabeza, no me importa. Porque yo sé que van a haber días que uno va a tener que decidir por Dios, o porque le coste la cabeza. Ahora, una pregunta, hermana. Por lo que no hay que le coste ir ahí. ¿Cuánto daño? ¿Por qué la hermana siempre ha hablado de ti? Porque todo lo tengo, porque tengo aquí en el corazón. Porque se siente agradecida. Pero hay otra cosa, dice la vida, que de la abundancia del corazón, que es lo que le pedí que sí he hecho, que el corazón es esto, que iba a decir. Sí, y todo lo que yo tengo es esto. Tú te metes en la mente, eso que tú vas a hablar todos los días. Todos los días, yo tengo, mire, yo todos los días me paso escuchando, mire, mire, un joven, ya yo soy una vieja, pero yo le voy a decir algo. Lo mismo, Dios te va a salvar un viejo o un joven, y yo mismo vamos a hablar jovencitos todos, porque ya mismo el Señor viene. Así que, mire, no me estén más miedos porque yo soy vieja, a mí me encanta la juventud. A mí me encanta la juventud, y me encanta vestir como juventud también. No es que estén, tú sabes, tampoco, no sé si estén tampoco, Anticuada. Anticuada tampoco, porque no me gusta eso tampoco. O no me gusta ser anticuada, me gusta arreglarme bien. Eso no es nada de malo arreglarse bien. No hay nada de malo arreglarse bien. Pero yo les voy a decir una cosa, nosotros debemos estar juntos, unidos, porque el Señor viene ya. Yo soy una persona, ustedes trabajan, yo sé, ustedes no están como yo, yo a mi casa casi no puedo hacer nada, por la situación que tengo, y yo me paso el internet, y yo me paso, yo me levanto por la mañana a hacer mi lesión, escuchar límites, escuchar predicaciones, y yo les digo a ustedes que yo quisiera que ustedes estuvieran al lado mío para que estuvieran en el gozo que yo siento en mi corazón. Porque yo parezco callaíta, pero cuando yo les digo, cuando les digo hablar de Dios, oh, yo quisiera que el Señor me usara, yo estoy loca que el Señor me use, y me ponga al frente, a ver si es que yo no voy a quedar callada. Mire, le digo que el mismo día lo que estoy ahí le voy a decir, porque yo no le tengo miedo a nadie, le digo sinceramente, es algo que espontáneamente está a ver en mi corazón, es el Espíritu Santo que yo siento en mi vida, en mi corazón. Por eso le digo a ustedes, miren, prepárense, el Señor viene. Si tengamos que hacer reuniones así como ahora, hagámosla. El Señor viene, el Señor está fuerte, y yo siento eso. Mira, cuando yo conocí primero al Señor, aquí yo tengo unas historias tremendas. Cuando yo primero conocí al Señor, yo le dije a usted que eso fue como, a mí me hubiera gustado que el Señor me pusiera una escalera allá en el cielo, para yo predicarle al mundo y decirle al mundo lo que yo sentí en el corazón. Y tengo muchos testimonios, no se los puedo decir, porque son demasiados testimonios, demasiadas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida. Pero ustedes saben una cosa, la última operación que hicieron, y la muerte de mi hija y de mi nieto, que me lo descuantizaron, eso fue para mí una cosa horrenda y terrible. Y cualquiera se puede haber salido de la iglesia, porque dice, ay, mira como Dios no me cuidó a mi hija, pero si yo oraba tanto por mi hija, y por mis hijos yo oraba tanto, ¿por qué? Porque Dios permitió que me lo descuantizaran. Y porque Dios permitió que me diera esa enfermedad, que casi estoy al gol de la muerte, y si estoy caminando, soy un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para mí en la vida. Yo sé que yo, cuando venga ya mismo la ley dominical, que eso viene, yo creo que el año que viene, no es que esté poniendo fecha. Porque, pero las cosas como yo las veo, y como las dicen estos predicadores, Ramón Romero de su país, y como las dice Hugo Ortiz, que él dice que ya eso debe, ya nosotros debemos estar preparados, porque ya la ley dominical viene. Ya, cuando venga el día de la familia, porque eso viene suavecito, el día de la familia, es que tenemos que mirar la familia aquí, porque ya no hay más nada, ¿entiendes? Entonces yo pienso que ya el poder del Espíritu Santo viene, ¿verdad? Bien. El amigamiento y reforma y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Junto con todo, ¿verdad? Ley dominical, que entonces, entonces pues ahí es cuando nosotros tenemos que mirar esto. Por eso que yo me estoy preparando ahora, yo me estoy preparando con la lluvia temprana, porque ya mismo viene la tardía, el poder del Espíritu Santo. Y si no estamos preparados, ay, yo quisiera predicar, yo quisiera que el Dios me diera, porque me paraba en cualquier tempo a predicar y a decirle, ¿y qué van a tener que parar? A muchos hombres, yo quisiera, ¿y tú quisiera decirle a todos los hombres? Pues, pues, no, o sea, apagado, ¿qué? No, y además, es que eso es cuando Dios diga. Entonces, además, otra cosa es que yo he encertado a la lluvia, ahora Dios me ha dado una voz tan alta. En cualquier momento, hermano, tú no sabes cuándo Dios te está diciendo. Ahora mismo tú estás predicando. Exactamente, sí. Ahora mismo tú estás predicando. Cuando Dios me usa, yo lo siento. Pero tú no necesitas estar en un cúlpito. No, yo lo sé. Ahora mismo, muchas veces creemos que queremos como sentir, le estoy pensando en una forma para entonces nosotros hablar y predicar, y eso no es así. No, 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 no es así, no, pero por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, o sea, que alguna persona abre para explicar las cosas de Dios, es que le...